Sabes, quizás pienses que no te quiero, pero si tu me dejas, no voy a llorar No voy a llorar, si es que tu me dejas Si es que tu te alejas, me quieres dejar, no te des ahogar Si eso es lo que esperas, pues aunque te quiera, no debo llorar Siempre, ahí No voy a llorar, si es que tu me dejas, no voy a llorar No voy a llorar, si es que tu me dejas, no voy a llorar Tenerte solo a mi lado Esos sucesos y encantos La razón, de que diva ilusionado Vivir contigo quisiera Tenerte solo a mi lado Nuevamente, desde el agua, juegue Solis 5 No voy a llorar, si es que tu me dejas, no voy a llorar No voy a llorar, si es que tu me dejas, no voy a llorar No voy a llorar, si es que tu me dejas, no voy a llorar No voy a llorar, si es que tu me dejas, no voy a llorar sola estaré, sola quedaste porque te alejaste ¡Oh! ¡Nuevo! Con tus mentiras, con tus engaños te burlabas de mí Y mi cariño no te importaba nada, nada de mí En las cantinas con mi cerveza solo quedaré Una cerveza y otra cerveza y no me olvidaré Y voy a tomar cervecita blanca Yo quiero olvidar esa cruel traición Y voy a tomar cervecita blanca Yo quiero olvidar esa cruel traición Y goza, goza, con tu grupo Los Frenos Frenos Este corazón de América Vuelve Iberia Me dices que te vas Pues seguí tu camino No te puedo rogar más Para que sigas tú conmigo Que lindo enamoramos Cuando juntos convivimos Ahora que te alejas tú Que será de mi vida ¡Oh! ¡Oh! Me dices que te vas Me dices que te vas Yo suspiré Yo suspiré Yo suspiré Yo suspiré Yo suspiré Al acordarme de ti Yo suspiré Yo suspiré Yo suspiré Porque yo me enamoré Rico 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 Al acordarme de ti para sufrir, no me vuelvo a enamorar menos de ti, yo de ti me enamoré y te creí, pero mal que justo a tiempo me salí, ahora que todo pasó, tú estás con él y yo solo estoy, gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz, ahora que todo pasó, tú estás con él y yo solo estoy, gracias a Dios pude salir, ahora canto y soy feliz. Música Marrón, ruébate, ruébate, hey, hey, hey Música ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré de ti, de ti, nada menos de ti? ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré de ti, de ti, nada menos de ti? Miras cómo me pagas con tu traición, miras lo que has hecho con mi corazón Miras cómo me pagas con tu traición, miras lo que has hecho con mi corazón Miras cómo me pagas con tu traición Miras cómo me pagas con tu traición, miras lo que has hecho con tu traición Tu llanto frente al altar, me buscabas con la mirada Como queriéndome encontrar al hombre que te dio el primer beso de amor ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Muévete todo! ¡Muévete todo! Llorando te vi salir, corriendo desesperada No pudiste contener tu llanto frente al altar Me buscabas con la mirada, como queriéndome encontrar Al hombre que te dio el primer beso de amor ¡Muévete todo! ¡Muévete todo! ¡Muévete todo! ¡Muévete todo! Cuando estuve a tu lado Te di mi vida, te di mi vida, entregue todo Ahora me voy Si es que me pides, no vendré Nunca más a buscarte Y aunque me duele el alma Y aunque te siga amando Y aunque me muera por ti, yo no vendré Y aunque te siga amando En silencio llores Y aunque te quiera tanto Yo no vendré No ¡Muévete! 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 Estoy mirando tras la ventana Que la lluvia llora mi amor Pero mi copa casi vacía Como mi vida que ya se va Traicionera que adoré Engañera para qué Y tus labios me deseo Me grita Que me besarás Traicionera que adoré Engañera para qué Y tus labios me deseo Me grita Que me besarás Traicionera que me besarás Traicionera que adoré Engañera para qué Y tus labios me deseo Me grita Que me besarás Traicionera que adoré Engañera para qué Engañera para qué Y tus labios me deseo Me grita Que me besarás Música Música ¡Gracias! 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 ¡кие ch票! ¡Gracias! Música Te conocí, me enamoré Perdidamente prometí amarte solo a ti Amor, solo a ti Tú aceptaste todo mi amor Y ahora dices que ya no quieres nada de mí Que te vas, yo me muero de dolor Choca Choca No te pasas mujer No encontrarás otro igual que yo No te alejes de mí Nadie te amará como estamos yo Amor ¿Saben quién llegó? Llegó ¡Sisteria! Música ¡Vamos Coco! Música 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 Si un amor se va, no lo busques más Pídele al Señor que sea feliz Si un amor se va, no lo busques más Pídele al Señor que sea feliz ¡Eso! Amiga, olvidarás Si un amor se va, no lo busques más Pídele al Señor que sea feliz Si un amor se va, no lo busques más Pídele al Señor que sea feliz Desde el corazón de Bolivia, vuelve Los Ronis ¡Ay! Ya no quiero volver a verte Ya no te puedo perdonar Has jugado con mi cariño Y te has burlado de mi amor Quererte como yo te quiero Nadie me volverá a querer Conmigo tú eras tan feliz No esperes un amor igual Ya no te puedo perdonar Ya no te quiero verte más Ya no te puedo perdonar Mejor no vuelvas nunca más Ya no te puedo perdonar Ya no te puedo perdonar Ya no te quiero verte más Ya no te puedo perdonar Mejor no vuelvas nunca más No quiero verte Nunca más ¡Hepa! ¡Para ti! Franco Rojas Sinceridad Siempre estás llamándome Aló, aló, aló Siempre contesto Me llamas siempre Y no me hablas Está solo mi voz Quieres escuchar Siempre estás llamándome Aló, aló, aló Siempre contesto Me llamas siempre Y no me hablas Está solo mi voz Quieres escuchar Será tal vez Que estás pensando Que siempre estoy acompañado Será tal vez Que estás pensando Que siempre estoy Con otro querer Será tal vez Que estás pensando Que siempre estoy acompañado Será tal vez Que está pensando que siempre estoy con otro querer ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos cantando! ¡Para América! ¡Dulzador! ¡Ancora! ¡Cuántas noches lindas! ¡Yo pasé contigo! ¡Cuántas noches lindas! ¡Yo pasé contigo! Recuerdos que nunca lo podré olvidar Tú me enseñaste lo que es el amor Recuerdos que nunca lo podré olvidar Tú me enseñaste lo que es el amor Pero fue el destino que te hizo cambiar Pero fue el destino que te hizo cambiar Ahora tu orgullo ya se terminó Vas a ser madre La vida es así Ahora tu orgullo ya se terminó Vas a ser madre La vida es así Te casaste privado Y ayer vas un hijo Pronto de otro hombre Que nunca has amado Te casaste privado Y ayer vas un hijo Pronto de otro hombre Que nunca has amado Y ayer vas un hijo Y ayer vas un hijo Y ayer vas un hijo Soy con esta vida Que no existe ya ello El hombre que tanto amaba Se marchó con otro Me enamoré Me enamoré De un chiquillo Que me pido Me enamoré Me enamoré De un chiquillo Que me pido El hombre que tanto amaba Se muñó de mi amor Le entregué toda mi vida Y ayer lo leímo Me enamoré Me enamoré De un chiquillo Que me pido Me enamoré Me enamoré De un chiquillo Que me pido Cierra la música siempre Con su grupo Desde el sello Desde el sello Gundo Y esto va Con todo cariño Para toda esa Que es de linda Vamos Que me enamoré Música Por ti ya no quiero beber Por ti ya no quiero llorar Por ti ya no quiero saber Por ti ya no lloraré Porque fuiste traicionero De burletes de mi vida Engañándome con odiarte Fuiste de mi lado Sin embargo mi corazón Te desea mucha dicha Sin odio ni rencor Sé feliz en tu vida Provincia de Arriba Sociedad Ciudad Música Música Si me quieres y me quieres Si me quieres y me quieres Si me quieres dímelo, si te gusto dímelo, si me adoras dímelo Si me odias, si me odias, si me odias dímelo Me desprecias dímelo, no me quieres dímelo, me aborreces dímelo No te gusto, dímelo Para ti mi amor, Lord Ronnie Y como pasan las chicas, así mi amor Música Con mucho amor, para ti María, es parte de... El mismo Música María la más hermosita, muchachita del barrio Qué bonita mi vecinita, cuando ella se va a estudiar, mis amigos la saludan, qué linda, qué linda que estás, yo no sé por qué me quedo, no le puedo hablar, qué bonita mi María Yo por ti María, yo me enamoré, yo por ti María, yo me ilusioné, por las mañanitas al verte salir, por las nochecitas al verte venir Música Yo por ti María, yo me enamoré, yo por ti María, yo me ilusioné, por las mañanitas al verte salir, por las nochecitas al verte venir Música 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 Vení amorcito, vení amorcito, por qué sufres tanto, vení amorcito, por qué lloras tanto, dile a Santa Rita, que te hace un milagro, dile a Santa Rita, que te hace un milagro Si mamá está enfermo, si mamá está enfermo, dile a Santa Rita, que te hace un milagro, dile a Santa Rita, que te hace un milagro Música Y las chicas de Argentina Este dolor que llegó en mi pecho, está acabando con mi amor, prometí no enamorarme y otra vez me equivoqué En la noche ya no duermo pensando en tu amor, si agonía me está matando, yo no sé qué voy a hacer Música Ahora estoy llorando, ahora estoy llorando, por tu tanto amor, ahora estoy sufriendo, por mi gran es Música Y hacemos el pasito de crecer Música Estoy muy enamorado, también desilusionado, porque siempre coqueteas al pasar Porque eres linda y a usted quiere, más yo soy el más sincero, celoso estoy sufriendo por tu amor Música Chica sexy, 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 dame tu cariño, dame, 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 dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, 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 dame tu cariño, dame, dame tu boquita, no me hagas más sufrir Y todas las chicas en manos arriba, vamos con las palmas, 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 palmas Música 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 Ha pasado mucho tiempo, por fin te vuelvo a ver Has pasado sin mirarme, has pasado sin mirarme, ya no te acuerdas de mi Qué fácil has olvidado, el amor que te ofrecí Por otra me abandonaste, ya no te acuerdas de mi Me enseñaste a besar, nunca lo voy a olvidar Y aunque no estés a mi lado, siempre te debes recordar Por eso quiero que sepas, que mientras eres feliz Yo seguiré aquí su tiempo, por tu amor que se fue Música 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 Así mi amor, no te vayas, no me dejes corazón Música Música El cariño que yo te di, nunca a nadie se lo ofrecí Ya no quieres saber de mi Ya no quieres saber de mi, mas te burlas de mi querer A donde vas a ir, que es lo que vas a hacer Por ti todo lo abandoné, y los vicios también dejé Ya no quieres saber de mi, y te marchas lejos de aquí Dejas mi corazón, llorando por tu amor Música 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 Ay, 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 ay No te vayas, no me dejes Ay, 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 ay Necesito tu calor Música Senor, necesito tu calor Ay, 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 no te vayas, no me dejes Ay, 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 necesito tu calor Este es el grupo, dormida, con amor El cariño que yo te di, nunca nadie se lo pensí Ya no quieres saber de mí, más te emburlas de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por ti todo lo abandoné, y los bichos también dejé Ya no quieres saber de mí, si te marchas lejos de aquí Dejas mi corazón, llorando por tu amor Hoy temprano al correo fui, a recoger cariño Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y, me ha contado cosas de ti Y una cartita le llegó, diciendo que te casarás Y que no valga tu boda Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Tarjetita de invitación Hoy temprano al correo fui, a recoger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y, me ha contado cosas de ti Tu la cartita le llego, diciendo que te casarás Y que no valga tu boda Arjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte mi corazón Sintonía 100 Sintonía 100